Y mientras tanto en California ha sido declarada una emergencia local debido a las intensas llamas del incendio Alizal que se extiende rápidamente y cubre más de 221 millas cuadradas a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara. El fuego que es combatido por más de 200 bomberos ha obligado a la evacuación de cientos de residentes y el cierre de la importante carretera 101.